La letra al chile, fuera censura Venga conmigo al estreno, aprenda que atura Dura es la vida, marcando el paso Me abro el camino pa' todo, no importa el caso Si hay alguna puerta, hay que tumbar Sin problema lo voy a solucionar Con los soldados, las adelitas Échense un grito que aquí ninguno se agüita Virus son rudos, los quebra leyes No nos rajamos a nadie, bola de g*** No me impresiona, ninguno de estos Me causa risa y lástima con sus gestos Versos mediocres, falsos sin estilo Esa estrella no tiene ningún brillo Pa' mi esto es fácil, natural, sencillo Llegó la orquesta callando estos grillos Donde quiera que me paro la cosa se pone buena Se pone, pone, se pone, se pone buena Se pone, pone, se pone, se pone buena Se pone buena loco Pa' estos bien puestos dispuestos pa' darle sierra Pa' darle, darles, pa' darle, pa' darle sierra Pa' darle, darles, pa' darle, pa' darle sierra Desde luego, por supuesto, claro compadre Donde quiera que me paro, se alma al despadre A darle a la chamba, al jale, a la talacha Donde pongo el ojo, ahí queda la flecha Izquierda, derecha, en medio hacia el centro El respeto a las calles, la selva de cemento Esto no es talento, es más maña que colmillo Escavar un túnel, cuando estás torcido Volver a respirar, cuando estás tendido Estoy convencido, no existe competencia Anuncio mi retiro y se llenan de alegría Cortesía de la virus, reciban los tiros Llegó el gavilán, esconde tus nidos Perdidos se encuentran con sus melodías Se las dan de matones, no me hagan que me ría La bofetada los despierta de su fantasía Donde quiera que me paro la cosa se pone buena Se pone, pone, se pone, se pone buena Se pone, pone, se pone, se pone buena Se pone buena, loco Puestos, bien puestos, dispuestos pa' darles guerra Pa' darle, tarde, pa' darles, pa' darles guerra Pa' darles, darles, pa' darles, pa' darles guerra En vivo, en directo, exclusivo y en persona El nombre ya lo saben, ya saben quién controla Quintos soldados en tu zona Escuchando pura música perrona Que hubo abuelo, que sabes de mis rolas Mira neta, está mi luna Eso es todo, este estilo es de mi modo ¿Qué onda que hay de nuevo? ¿Qué cuentas, morro? No, pues nada, aquí no más aprendiendo O que Quinto Sol está diciendo Ahora pues, pongan atención Que por música no para la estación Truena chicharrón, que haga efecto el jarabe Sigue creciendo esto y Quinto Sol es el culpable Ustedes ya lo saben, que el jefe soy de este jale Critican por celos, eso me vale Donde quiera que me paro la cosa se pone buena Se pone, pone, se pone, se pone buena Se pone, pone, se pone, se pone buena Se pone buena, loco Pa' estos bien puestos, dispuestos pa' darle cierra Pa' darle, darles, pa' darle, pa' darle, cierra Pa' darle, darles, pa' darle, cierra La Mera Neta está de una